A la de 2 Si se ha llevado la primera Vale El caso es que Es verdad que a hablar de Opa Le hace falta Ese empujoncito Ese algo para destacar Porque realmente Es eso Es Nada Una mijilla Pero no pueden dejar Que cojan y hagan Una bola de nieve Como la que han hecho En la partida anterior Empiezan los baneos Por parte de Dina Así Clep Que se queda fuera Pues sí Clep directamente otra vez Para Zekic Y no quieren que cojan Ni Clep Ni Fiora Ni ninguna cosa de esa A pesar de perdida Se la han dejado Vladimir Vladimir fuera No quieren ver otra vez Akiu Y con él Tali Y afuera también Para Wallu Me parece razonable Es un pick Que está ahora mismo Muy fuerte Y él además Lo juega bastante bien A ver cuál es El segundo band Que hace ahora mismo Blanc Leopard Altamente probable Sea otro band A la midlane Seguramente A ver qué es lo que hacen Pues no Van a banear Lul En este caso A ver cuál es El tercer band Que va a hacer ahora mismo Dina Tee Es por probablemente Puede que repitan De la jornada De la partida anterior Algún más Efectivamente Lo repiten Repiten los tres mismos bands Y a ver ahora Blanc Leopard Que es lo último Que banea Porque hay bastantes Sí, exacto Hay muchas cosas Que pueden hacer Bastante daño En el equipo de Dina A manos Del equipo de Dina Así que A ver con Con qué se decanta Este último Vanceki Que es el que está baneando Seis segunditos Que le quedan Xen Xen, no quieren venacer Delante Pues mira No me parece mal del todo Es el turno De escoger ahora mismo De Dina Y van a escoger Ese primer campeón A ver qué es lo que nos enseña Altamente probable Será el support Seguramente sea el support Pues no Van a asegurarse Otra vez Si se cree Y se han visto Mira La partida anterior Te ha dicho 10-5 10-5 10-0-5 Exacto 10-0-5 Otro más Pues sí Otro más que te va a llevar Ahora vemos que Van a quedarse Xenia Dale Se va a quedar Xenia No se le quieren dejar Ahora mismo De nuevo Al equipo de Dina Y van a coger Gragas ahora ellos Pues me parece Ahora ha acertado Coger este AD Carry Que es un AD Carry Muy fuerte Y Gragas Que también está Muy fuerte ahora mismo Así que realmente El plan Leopard Cambia ya la mentalidad De juego Y la está enfocando En el draft Pues sí Vamos a ver ahora Con qué responde Dinaxiv Tiene disponible Todavía muchas cositas Puede cogerse el support Puede cogerse Pero suponemos que Gragas Bueno Gragas lo bueno Es que puede ser Top o puede ser Pumpla Sí Responde Dinaxiv Galio Vamos a ver Seguramente Bueno Galio Vamos a tener también Un fifth medio En manos de Cubic Esto ya me suena a mí Y esto es ya Algo que Me está empezando a mí Hasta a leer Así que Se te recorre la espalda Uy Esto me suena Alguien ha hablado mal de mí En alguna parte del mundo Esto me suena Sí Realmente sí A ver que coge Ahora hablar Leopard Ya sabe que tiene en medio Van a coger Víctor Oye pues bien ¿Han visto nunca ¿No es Playholder? No es Playholder No, no puede ser Víctor Sí, sí Víctor, Víctor Vamos a ver Por si estábamos haciendo Como Playholder Pues no Es Víctor Que se va a enfrentar a Fizz No creo que sea el mejor De los matcha No es malo tampoco Ten en cuenta que el campo Gravitatorio Le viene muy bien Contra Fizz Y la ultimate Es muy buena Sí, la clava Por eso te digo No es un mal pick Pero tampoco es Digamos el mejor Si él se siente cómodo Con este Víctor Contra Fizz Pues oye Eso que se lleva Quizás a lo mejor Si lo juega Compre con esta nueva En vez de prender Puede hacer algo Incluso podría haberse Cogido una Oriana Exacto Que te viene mejor Con el tema del escudo Yo hubiera preferido Oriana por la sinergia Que tiene con Gragas Que es muy bonita de ver Pero claro Prefieren a este Víctor Vamos a ver Como lo juega A Juanlu A ver Como lo hace Y están ahora Con los baneos Baneaban la botlane De Que es Linkarma La baneaba directamente Black Leopard Entera Y ellos banean A Nami Y a Fiora A ver ahora El equipo de Black Leopard Con que responde Que seguramente sea Ese support Para no mostrar al final O el toplane A ver si Pero para no mostrarlo Del todo Realmente pueden Coger y decir Vaya support Y ya está No termino yo de verlo Han comprensión Coger su support Tampoco me parece Una mala opción Van a coger Morgana para Anurpo Un pick que yo creo Que le puede sentar Bastante bien Sabemos que tiene Bastante puntería Es muy agresivo Que es lo que me han acostumbrado A verlo Así que A ver ahora Como lo plantean Solo quedaría ahora mismo La botlane completa De Dynasty Sport O O El top No tiene que ser Suponiendo que Galio O sea Tiene que ir la botlane Realmente le va a sacar partidos Muchisimo más Este Galio En la toplane Ya lo hemos comprobado En partidas anteriores A ver como lo enfocan Sigue siendo Mira Ahí está Con Brown Me parece un pick No es malo Pero no es mejor Que pueden coger Exactamente Thresh me parecería mejor La verdad Más que Twitch O sea Perdón que Brown Perdón Si 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 Porque es verdad que Brown Te viene muy bien por ejemplo Si tuviera una iniciación Mucho más grande de proyectil Que una Nami Y que realmente Thresh Te viene muy bien Para esa iniciación Que pueden hacer tus personajes Y sacarles de ella Claro por ejemplo Con Galio Y con Grace Esa sinergia que tiene la linterna Es demasiado grande Claro Pero bueno Ellos se sienten más cómodos Con Brown Además Es callo O sea que prácticamente Como en la linterna Él se puede meter y darle el tabo A quien quiera Dejan abierto a Genar Seguramente lo seleccionen Si Lo seleccionan al final Para Zeki Y esto es una muy buena noticia Para el equipo de Blalio Porque va a ir cómodo A sus líneas O sea Pues si Ya sabemos que Zeki Es un jugador bastante bueno De Enar Sabemos también Que se va a coger Va a ir contra Galio Con lo cual Va a tener un matchup Bastante favorable Vemos que el dolor de jungla Va a volver a ser Un poquito parecido a lo anterior Seguimos viendo a Baiza Con ese Grace Ese pique estrella Sabemos el daño que tiene Sabemos como lo juega Y sabemos que precisamente Malo no es No, no, no Vemos que También tiene por ahora mismo Gragas El equipo de Blan Leopards Veremos a ver si Cancedo Se le da mejor De lo que se ha dado Con este even Porque la verdad Al principio Si estaba bastante bien Pero habrá que ver Cómo lo van haciendo todos Vemos también el duelo en mid Es el duelo que más curiosidad Tengo por ver Si, yo también La verdad es que no sé muy bien Cómo va a jugar este Víctor Contra Fils Si se va a sentir tan cómodo en línea Pero es que hemos visto antes Que un Vladimir Que realmente le cuesta Avanzar en los primeros minutos de partida Le hacía un all-in A una sindra Y le ganaba Entonces Realmente creo que One Luce tiene que estar Un poquito tímido Y receloso A este Kyuubi Así que a ver cómo juega Realmente ahora Pues si habrá que ver Y el duelo en la botlane Si que es verdad Que lo veo un poquito más Podríamos decir Raro Te explico Si Morgana da una cárcel A Twitch Brown se pone adelante Para que no pueda castigarle Chaya Si en cambio Lo da Brown No va a hacer mucho daño Así que realmente La eficiencia de Morgana Se va a ver más Cuando termine esa fase de línea Y pueda verse en alguna teamfight Pues si habrá que ver exactamente Cómo lo van planteando todos ¿Has visto cómo te hago dar el nito? Muy bien Se me gusta Vaya aprendiendo Anda encima Luego También es verdad Que Twitch El problema que veo yo Es lo que va a tardar Digamos En poder Digamos Ser efectivo Le cuesta un poquito Empezar a ganar equipos Y es verdad Que como tengo un buen early Sí Como Twitch Tengo un buen early Puede hacerse la partida solo En ese personaje Es así Sí Estamos de acuerdo en eso A ver Lo que pasa Es que es cierto De que la composición Que tiene el Black Leopold Para esta partida Me gusta más que la anterior Porque se cogen pick Los que se sienten cómodos En línea Y creo que después En la pelea También les puede venir bien Realmente no tienen Mucha sinergia en sí Más que Porque claro Gragas puede En plan Separar a la gente Que coja Nurpo Separar a la gente Que coja Genar Así que se tienen que Sincronizar muy bien Pero por lo demás Realmente la sinergia Que tiene me parece Bonita de ver Y creo que ese Genar Le pueden sacar partido Junto a esa Morgana A ver cómo lo enfocan Porque si se juntan Genar y Morgana Y tunean a la gente Chay y Víctor Van a hacer un daño Montal Problema Gancedo no puede Disposicionar No puede echar a la gente Con la ulti Entonces en eso Es lo que van a tener Que estar un poquito Más atentos Pues sí La verdad que Básicamente Funciona así el asunto Habrá que ver Cómo lo plantean todos Porque como siempre Recordamos esto Sobre papel Puede parecer una cosa Pero luego es Ingame Donde tenemos que ver Finalmente Cómo queda todo Así que Bueno A ver Cómo van haciendo todo Pero la verdad Tengo muchas muchas ganas De ver esta partida Porque yo te digo Esta es la decisiva Para hablar Liopa Sí Esta es la decisiva Depende de esta partida De sacar una victoria En esta Para no caerse De ese top 8 De la liga Efectivamente Y tienen que pelearlo Con todo Pues sí Prácticamente Es realmente Lo que tienen que hacer Con todo Que tienen que ir Por eso es verdad Que han seleccionado Para ir así Los pins Con lo que sienten Más cómodo Así que Efectivamente Lo que sí que sabemos También es Lo que se nos viene El sábado De la semana que viene Que tú dirás Tío No puedo jugar en mi casa Porque tengo un ordenador Tengo una costadora Te pasa con a mí Que juegas de media Con 150 de pin Pues oye A ver si no puede pinchar Compañero Ahí lo tenemos Ahí lo tiene La primera survival night Que te puedes apuntar Te inscribes Compras la entrada Vienes Y disfrutas Desde las 10 y media De la tarde Nada más Terminas la jornada Un rato después Que te dé tiempo A cenar Y demás Y directamente Te vas hasta las 8 de la mañana Estás aquí Disfrutando De los pedazos de equipo Eso Disfrutad de los ordenadores De las sillas De los cascos Y por qué no decirlo De toda la gente que venga Y de nosotros mismos Que vamos a estar por aquí Efectivamente De todos nosotros Que somos ya Una pequeña Gran Demasiado Gran familia Nunca es demasiado Cada vez somos más Y eso es bueno siempre Así que Ya os digo Las entradas son muy limitadas Tenéis que ir directamente A ver Todo el tema De buscar las entradas Pues las podéis encontrar En Twitter Tenéis que comprar Las aromas de internet Os metéis Lo buscáis en nuestro Twitter Entráis Y el precio Si sois jugadores de la liga Tenéis descuento Y aquí A pasarlo bien A pasarlo bien Nos comenta ¿Tienes también para jugar A otros juegos? Sí Sí Puedes jugar al juego Que tú quieras Evidentemente Son 20 plazas Uno por ordenador Así que realmente Si juegan en plan al lot Y demás Vamos a hacer torneillo Aran y demás Que puedes disfrutarlo En plan puedes participar Pero oye Si dice Oye mira Estamos jugando al lot Vamos a jugar también a otra cosa No pues sí Tú te lo descargas y tú juegas Y si otro persona lo tiene Te vas con lo descargas y lo juegas También hemos jugado juegos de mesa Me han dicho antes ¿No? Sí A ver si me puedo traer unos pocos Para Hay muchas horas Yo voy a intentar Yo voy a intentar Traerme el Cluedo Vale Y Y Y hacemos una partida de Cluedo Yo voy a traer el Tommy Saiy El Jungle Speed Uy el Jungle Speed Hermano Yo un equipo hermano con el Jungle Speed Me meto de 8 con la gente Si hace falta Aquí Escúchame Ya no voy a ser un caster No no Ahora participo en la liga Y Entramos todo Lo que sí Que tenemos ya Que si pueden los compañeros Llevar El Se me ha ido Se me ha ido Tíralo Tíralo Puede poner el tweet Que lo copian en un salto Que lo comparten aquí Por el chat Porque hay gente que nos están preguntando El tema de precio Disponibilidad Como comprarlo y demás Lo copian en un salto Sin problema Si Si entras en Arroba Azuruebo Al Malaga Lo encuentras Porque además creo que está Como tu he fijado ahora mismo Sí Os lo voy a mirar ahora mismo No tenéis problemas De todas maneras Vamos a Estar pendiente de eso Y no os preocupéis Vaya En sí La partida Que empieza ya Ya que se viene Ya de ya Como siempre suelo decir Para despedirme Y a ver Estoy viendo el tema De los objetos Que se compran Cada uno A ver si hay algo Un poquito más extraño En principio Todo normal Todo normal Sí Quizá a lo mejor Bueno Es que decir Que es raro Que se compre Una Doran Blade Para empezar Una espada de Doran Pero es que es Zek Ya es Zek Sabemos que es juega Así O sea que no tiene más historia Efectivamente Lo que vamos a revisar Está en la cuenta de Twitter Nuestra Twitter.com Barra Se lo voy a en Malaga Está como tu he fijado ahora mismo Podéis ver ahí Todo sin ningún problema Ahí vemos Que lo he intentado Pasar por el chat Pero tenemos El pequeño filtro Para que no pongáis enlaces Bueno No vosotros Sino que no pueda entrar El spam y eso Ahí ya Os lo están comentando Por aquí Nos lo comentan Nuestros compañeros Rilos Y bueno Vemos ahora mismo Vlad Leopard Invadiendo Pues sí Invadiendo En la anterior partida Que Vlad Leopard Se veía Contra las puertas Contra las cuerdas De una manera Muy abusiva Por parte de Kyubi Que era sobre todo El mandamás De esa pelea Al menos en las primeras partidas Porque después ha sido Weiser Quien ha llevado Las riendas De esa pelea Y es que ha terminado Al final Con un 10-0-5 Y en el marcador Creo que era un 2-20 En el final Pues sí La verdad Que ha sido Una partida Un poquito Bestia Por parte De Dynasty A ver si esta segunda Que ya que saben También Vlad Leopard ¿Cómo juega Dynasty? Consiguen evitar esto Un poco Oye Entran bastante bien En el equipo De Vlad Leopard Ahora en la jungla enemiga Ganan la visión De esa zona De la rojo Esa zona del rojo Y en cambio El equipo de Dynasty No lo ha hecho Sí Han guardado el tribus Pero solamente eso Pues sí Bueno Tampoco Si no confían En que vaya a hacer Ningún tipo de invade O algo Pues tampoco es una cosa Tan necesaria Vemos que va a empezar Graga Por este minuto Por este buffo azul Pues oye No me parece tampoco Una mala opción Pero tampoco me parece La mejor de todas No Hemos visto que Graga suele empezar En los pechuchillos Para conseguir ese nivel 2 rápidamente Y poder irse A gankear Alguna línea En plan El early gun Que se llama Pero bueno Cancedo Se ve más cómodo Sí Es lo tradicional Así que oye No le saques De tu modo de juego Y ahora sí que irá A los pechuchillos Seguramente Y pueda gankear Sí, eso no tiene Ninguna historia Cada cual va haciendo Las cosas Como cada uno Sin su estrategia Y ya está Validad como la de otro Cualquiera Lo que sí que estamos viendo Ya es ahora mismo Este dale Que está Boqueando muy bien Con ese se haya Con la habilidad Para aumentarse El rango del daño Y a ver Cómo lo van haciendo Todo Pues sí A ver cómo lo van Haciendo A ver cómo se van enfocando A ver si este equipo De Black League Ha despertado realmente Y tengo muchísimas ganas De ver a Waldo Tengo muchísimas ganas De verle Pues sí La verdad que a mí Víctor es un pick Que no hemos visto Que no todavía La survival Así que esto casi seguro Que nadie lo ha jugado todavía Y a ver Cómo van haciéndolo todos Pero tengo muchas ganas De verlo Porque la verdad Que Waldo Es verdad que los personajes Que son de boost De matar mucho Lo suele jugar muy bien Pero ya te digo Es verdad que es que La línea se levantó Hard Bastante complicada Ya que ir Yendo contra Fizz Es muy muy complicado Que pueda hacerlo Bien Y pues sí La verdad es que tiene razón Me gustaría ver Si puedo ver La maestría de Zeke Porque realmente No sé cuál se va a enfocar El campo gravitatorio Que no era el mejor de todo Y el daño que viene Por parte de QB Ya empieza a hacer Un poquito de pupa Espérate que no le pueda matar Le esfuerzo a la barrera Llega también Baisa Y primera sangre Qué bien Qué bien lo ha hecho ahí Pues primera sangre Para Baisa De nuevo Pues sí Primera sangre para Baisa Muy bien jugado Se ha estado ahí perfectamente Han estado forzando Todo lo posible Y ha conseguido Llevarse esa kill Sin mucho problema Y bueno Mejor todavía es que Wadlu ha gastado todo Y solamente del equipo De Dinastia Perdón Solo ha gastado Baisa Ese flash Pues sí Es lo único que ha gastado Ahora es Larnia Que quería castigar Un poquito a Zeke Y lo hacía bastante bien Que lo ha sacado Vaya Prácticamente la vida entera Y pues de nuevo Wadlu ahora se está quedando Otra vez por detrás Y mira que todavía No es nivel 6 Y en el momento Que sea nivel 6 Kiubi Se va a tirar con todo Y prácticamente Lo hace un detrás Pues sí Bueno y esperate Ahora mismo Que se meten Encima de Baisa Para ver si pueden Matarlo Llevarse por fin Esta muerte Pero no va a ser suficiente Tiene el dash Zeke ha saltado Por encima de él Y listo Nadie ha visto nada De hecho No ha saltado No ha entrebotado En él No 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 La ha pasado por encima Como ambos han saltado Claro No le aplica el pick Bueno pues nada Exactamente Pues eso Nos comentaban por aquí Que sí que se puede jugar Víctor vs Peach Pero claro Tienes que tener Mucho control sobre el personaje Y tienes que hacerle Muchísima presión Y que te ayude El jungla Estoy de acuerdo con el chat La verdad Ahora mismo Me acuerdo con Aska Phoenix Que se llama La persona que nos ha dicho esto Pero claro Es que mira Nivel 6 Capo Gravitatorio Que es bueno Pero no lo suficiente Y mira La mitad de la vida Simplemente pues Haciendo lo que tiene que hacer Yubi Pues sí Bueno Zeke Zeke Mira ya Lleva otra vez Vaisa Espérate Que todavía no ha matado a Zeke Bueno Espera Se va a transformar Es que se va a transformar Pero no llega a tiempo Y los minions Los minions Los minions Se los queda al final Zeke con los minions Pues mira Por lo menos No ha sido un balde Se ha llevado esa kit Sin demás Bueno Que no sea problema Se la ha llevado A ver Se la ha llevado Se la ha llevado Por lo menos No ha sido un balde Esa muerte Y bueno La bot lane Que la vemos Bastante agresiva Ahora mismo A Nurpo Y a Daler Están haciendo muchísimo daño Y están consiguiendo Que se vayan detrás También verdad Comiridon No le interesa A poco mucho Farmear Ya que mientras más adelante Estén Es más fácil de gankear Por parte de Gragas Eh Sí Bueno evidentemente No O sea No quiere eso Recibirlo Uy 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 ¿Tú estás viendo eso? ¿Tú estás viendo eso? Se tira con todo Y uvi A la mínima que puede Y está a punto de conseguir El nivel 6 Le ha quitado más De la mitad de la vida Imagínate cuando Contra el nivel 6 Y le tira directamente El textadito Yo creo que va a ser Si no es un Olinikil Prácticamente lo será Está a puntito De subir a nivel 6 Vemos que se tira Hacia adelante Con todo Con todo Con todo Que lo consigue Y se lleva la sangre Sin el nivel 6 Pues si No le ha hecho falta Alcanzar el nivel 6 Sabía que no tenía Ni barrera Ni destillo disponible Y pues ahí se lleva Una kill más 1-0-1 Que va aquí Uvi 1-1-1 Que va ya también Este Graves 1-0-1 Que va Slannes Con Galio Pues oye Complicada partida Que se le empieza a poner Ya ahora mismo A los chicos de Black Liopar Si Y vemos que Zeki ahora mismo Pasándolo regular Contra ese Galio En top No le está Haciendo tanta presión Y cuando consigue Dar buen combo Galio Prácticamente Le hunde la vida Pues si Además Ha podido rushear rápido Ese triple Doran Por lo tanto Va a tener mucho más daño Que Zeki ahora mismo Y sobre todo Aguante Porque hay que recordar Que el Doran Sigue dando vida Si Se pide hacia adelante Ahora Slannes No le llegaba el Town Con el Tornado Esto si Lo puede aprovechar Un poquito Zeki Y quiere castigarlo Y es realmente Lo que tenía que hacer Perfecto Pues si La verdad Que él le ha hecho Bastante bien Incluso Si podría forzar Luego alcanzar A llegar a Megan Y forzar algún tipo De trozo Contra la pared Vais a por la zona De bot Sigue presionando El daño Que tiene No es ni medio normal Y ya no es solo Que él tenga mucho daño Es que encima También es una salla Salla muy blandita Se quieren tirar Hacérsela sobre Anurpo A ver si lo consigue No va a llegar Le esfuerzan el fly Igual lo de nuevo Cayento Sobrevive Sobrevive No El tridente Con su marca Que se la lleva aquí Ubi Y de nuevo Mira espérate Espérate Vais a Afecado de gris Y que bonito Como esquivaba la carta El de Anurpo Pero se tiran con todo Vais a movilizado Y se queda la kill Al final Anurpo Y menos mal Porque Rengar Press R O como nos gusta llamarlo Dale don dale Que estaba a puntito de caer Pues si Lo que no he entendido ahí Es porque Vais a la ha pegado A la piña Vais a para alejar No, no, no La ha pegado a la piña Y la ha pegado Sin más Solo la ha dado nadie Es especial Si Fallos Queremos Vais a No pasa nada La anterior partida Ha quedado 10-0-5 En Nistar Ya va 1-2-1 Bajándole un poquito El KDA Si Sabe que No se puede meter encima Por el delito de la tabla El KDA Porque si no su equipo Lo echa Sin más Es porque le ficha Un equipo importante Y dice No, yo quiero seguir con mi gente Yo quiero seguir con mi gente Entonces dice Oye pues voy a relajarme Aquí el duelo de top Que está muy igualado Y muy tocado Ambos personajes Cortaba el vacío Ahora Un poquillo Nago de León Con ese Brown Haciendo la del pícaro Y bueno Este hombre ya Este hombre Nos lo enfocan ya un poquito Por la risa Si Gancet ahora mismo Está un poquito desaparecido Verdad Que pues debería estar haciendo Bastante mal la partida Pero parece que con este Galaga No se le está dando tan bien la cosa Y a ver Cómo van haciéndolo todos Pero yo te digo Ahora mismo Dynastia empieza un poquito El ritmo igual que la partida anterior Si Empiezan ya a desmarcarse Como decíamos Y siguen cogiendo Esa ventaja De que tanto le gusta Y de hacer el juego Que le gusta a Kyuubi Que va 2-0-1 Es que lo estábamos comentando Mira las cargas del anillo Pues si Ya vemos que Kyuubi Tiene cuatro carguitas del anillo Eso no son buenas noticias Para el equipo de Vlad Liopar Pero para nada Bueno Se miran ahora sobre Baiza Llega también Calio con la ultima Para cambiar al barriazo Oye Espera que llega ahora mismo Tegui que está perdiendo A golpear Que se va a llevar a esta Aquí en cima de Baiza Que le golpea Le golpea Le golpea Se la lleva Y espera que ahora tiene el buffo rojo Se va a poner en contra del LAN Le sigue golpeando Tiene ventaja de rango Se va a transformar en NAR Mira que salta Mira que llega Mira que se acerca Mira que llega Mira que salta Se ve Pero falla Finalmente Kyuubi que llega por detrás Y esperate que ahora van a meterse En cima de este Kyuubi Le van a meter el estúl Le van a meter el south Se acabó Dos keys Que se acaba de llevar Ahora mismo el equipo De Black Liopar Remontando un poquito Es verdad que no tendría Que haber muerto Ese Creo que al final Aquí ha muerto Gancedo No debería haber muerto Pero oye Eso que te llevas Guadalupe consigue ahora Un doble buffo Para estar un poquito Más cómodo en línea Mejor Porque te viene bien Esto te viene muy bien Y a ver ahora Porque Le tiene que sacar ventaja A remontar esto Si ya no solo sacar ventaja Sino que ahora Ha conseguido una kill Ha conseguido una asistencia Puede maquear Puede comprar Puede ponerse un poquito Más arriba De volver a la pelea O sea Pero ahora partido Para ahora mismo Está un poquito Fuera de lugar Si Está bastante descolocado Por parte de De la jugada Que le está sentiendo Es lo que ellos Son los que están haciendo Muy bien Si Homínido en invisible A ver si se quiere hacer Un poquito de daño Se tiran sobre Uy Que bonita la última Quieren hacer el máximo daño posible Intentar conseguirla La rotación de la ala Puede llegar Las plumitas Las plumitas No llegaba del todo No se arriesgaban tanto Mínido Se echaban un poquito Para atrás Porque si dejaban Esa rotación Prácticamente estaban fuera No, no Y si Prácticamente Ten en cuenta Que al volver Se está masqueando La E Shaya Que si no la puedes Pinchar Y lo miramos Bueno Esperate Que a lo mejor No lo pueden pinchar Porque hay un poquito de acción Realización Si me puedes pinchar Ahí estamos No Se está masqueando La Q Prefiere pokear Más que hacer el daño De burst Es otra opción Totalmente válida Para subirse a esta Shaya Si es verdad Que los resultados Suelen ser mejores Masiandote la E Pero puedes jugar Igualmente Masiandote la Q Eso en base De la jugabilidad De cada uno Y si tú te sientes cómodo Así Oye Tira para adelante Porque realmente Lo que importa Es que tú estés cómodo En la partida Vemos a un Teki Con Genar Dando un poquito Ya de show Si la verdad Que lo vemos Que uno de los mejores Campeones que tiene Ahora mismo La verdad Y oye Lo está jugando Bastante bien Se está viendo muy bien En las peleas Si es verdad Que llega quizás Un poquito tarde Pero si es verdad Que cuando llega Lo hace muy bien Vemos ya también Warlu Que se ha comprado Directamente La primera mejora Del bastón De Victor Y no sé Que habilidad La que se ha mejorado Porque la verdad Que como no No lo han enfocado Todavía Por la cámara No lo sabemos Vamos a ver Si no Es que si no Se ha mejorado El rayo Se ha mejorado la E Que de ese burst extra No me parece mal La verdad Me parece demasiado Muy bueno Ya ha quedado en bot Pero han guardado El segundo burst Así que no creo Que se tiren Con nada En el mundo Encima ahora Lo han visionado Así que no Lo estaban viendo Ya de antes De hecho Que va Que va Pues si Bueno Vemos ahora mismo Vais rondando Un poquito Lo que es La zona de la línea Del medio A ver si puede hacer algo Pero ahora mismo Está yo te digo Muy desaparecido Este ganado Tiene que intentar Tener mucha más presencia En partida Porque si no Va a condenar A Valer Leopard A ese descenso Pues hombre Tampoco Uy Espérate El pescadito Que es bastante bueno Vaisa que también Está por la zona Prácticamente cae Cae Busteado Pero madre mía Cómo tiene ese daño Qubi No entre Qubi Y Vaisa Y Vaisa Pues mira Eso lo tiran Muy bien repartido Van a aprovechar Que se han llevado Esta kill Y van a llevarse Esa torre del medio Vemos también Ahora mismo Que se está perdiendo Un poquito delante Este nabo león Que se llama Las cadenas De Arurpo Espérate Que pueden tirarle Ahora mismo Lesao Espérate Que se la pueden hacer Se la pueden hacer No Se va para atrás Tiene el ultimate Disponido Todavía preserre Pero no tiene maná No pero lo que pasa Hacen muy bien Ominidos Con ese heal Ganaba justo el tiempo Posible Para que llegara El resto De su equipo Ahora lo está bien Ominidos Saben que vais a estar Por la zona Al menos han cazado Aquí Ubi Ultimate Te dicen que Por parte de Brau A ver si quieren Buscar la pelea O se van para atrás Pues mira Busca la pelea Aquí Se quiere tirar Se ha vuelto invisible Justo Se ha vuelto invisible Justito 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 Bueno Tenían que aprovechar Y rotar directamente Para el Drake Realmente tenía un pin O sea Podría haber sido Mastraiger Tirar el pin Directamente En la torre Para verle Y darle El último ataque Que le quedaba Pues si Podría haberlo hecho Pero bueno En el momento Siempre esto Desde fuera Se ve mucho más fácil Claro Vemos que están Limpiando la visión En la parte de abajo Pueden intentar A hacer un dive Yo creo que La jugada más inteligente Sería ir directamente Por el Drake Yo no tiraría esa torre Porque no tienes Como tirarla ahora mismo Están con muchísima vida Y bueno Espérate ahora mismo Que estoy aquí Que pueda intentarlo Mira que se pone en medio Para parar a Galio Y espérate Y veo De cuatro personas Hacia un Slap Ness Y sale muy mal Sale muy mal Le esfuerzan todo Y no Muere encima Esta Shaya Espérate Porque mira el daño Que está subiendo A Nurpo Se tiene que ir también Para atrás Le ralentitas sobre Baisa Quieren conseguirla aquí La consiguen La consiguen Pero Waldo Que va a morir De nuevo Que no hace QV Y Gancedo Que se puede meter en problemas Llega Brown Llega todo el mundo Se tira haciendo tiempo Intenta conseguir una kill Pero no la consigue Y aquí Que estamos viendo De que Omínido Quiere hacerlo Ponen el pink ahora Para ver Lo de venir El Stump Bajo la torre Que es bastante bueno Uuuu Y el veneno Pero ha muerto Ha muerto Si pero vaya Que lo ha hecho Bastante bastante bien A ver como Van planteándolo todo Pero es que ahora mismo Black Leopard Va dando coletazos Para intentar Sobrevivir Y subsistir Y llevarse esta partida Pero es verdad que Ahora mismo Dinastia está siempre Un pequeño pasito Por delante Un poquito si Un poquito si Es verdad Y el que se está quedando Muy por detrás Es Warlord Si la verdad que Warlord Está intentando hacer Todo lo posible Pero es verdad Que le ha tocado Un matchup difícil No ha tenido La suficiente ayuda Por parte del jungla Para poder Digamos Ir mejor Así que Bueno A ver como vamos Viendo toda la partida Pero yo te digo Black Leopard Tiene que intentar Hacer algo Pues si Algo Lo que sea Lo que sea Porque es que No puede ser que Vuelva a ser lo mismo Que la partida anterior Es verdad que En esta si que Están respondiendo mejor Y se nota Pero Le falta ese detalle Ese último Ese último Tironcillo ¿Sabes lo que quiero decir? Si le falta terminar Digamos De tener el Gol De avisar bien Cuando tienen que hacer las cosas Digamos Esa coordinación Entonces A ver Como Como va todo el asunto Pero ahora mismo Yo el problema que veo Por ejemplo Que Chaya Aparte de haber subido El saco Que no le permite Tener tanto daño Exclusivo El otro problema Que veo Es que se ha hecho Directamente La hoja del río Arruinado Y no me parece Un buen objeto El sacador de esencia Te da más daño Y realmente No tienen tanto tanque Como para rentabilizar la hoja del río Arruinado Por lo menos De primer instante Pues si Cazaban ahora Este homínido Intentaban pokearle Pero el que llega Este Slanny Con el TP Se ven en problema ahora La ultima Y para el que está rascada Aquí La consigue al menos Espérate Puede ser Puede ser muy bueno Esto Espérate Cae otro Cae otro Oye pues mira Una doble Que consiguen Pero va a conseguir ahora Seguramente Uy Anurpo Uy Anurpo De mi vida Se la va a quedar Se la queda de nuevo Qubi 7-1 1 Con Fizz Esto no es Ni medio No normal No la verdad Que ya hemos visto Que es que El problema Es eso Que Es que Qubi se te va de las manos O sea fíjate Es que te está diveando Es que te está cargando Son dragas Él solo Si de nuevo Están aquí Diveando a este Gancedo Al final No se No podían tirarse del todo Pero ahora si Ahora si Ya entramos de nuevo Y se la queda Slanny Pues Kill fácil Para Para el equipo De Dynasty Ahora mismo Pues si La verdad Que ahora mismo Dynasty Que ha conseguido A pesar de que vamos Un poquito igualado Entre ellos Pero siempre La que Dynasty Está Lo que te comentaba Un pasito por delante Siempre Están un poquito Adelantándose a la jugada Que está intentando hacer Black Leopard Y eso pues Son muchas malas noticias Para el equipo De Black Leopard Porque lo último Que les interesa Es que Tienes que sea capaz De leerles También la jugada Si Realmente es eso Exactamente lo que Tú estás comentando No han tirado todavía Ninguna torreta Del equipo de Black Leopard No han conseguido Un dragón Realmente En el marcador de kill Si Estás aguantando más Que en la partida anterior Pero te sigue Viendo atrás O sea Realmente Ahora lo que están rotando Para intentar llevarse Esta torreta de top Pero ven Que Iba la botlane A rotar Así que Se van para atrás Les falta eso Les falta algo Algo en lo que destacar Porque no puede ser Que Que de nuevo Es verdad De que está respondiendo Un poquito en kill Pero De nuevo Te está dando por entrar Y es lo malo Pues Si La verdad es que es eso Ahora mismo Tienen que intentar Plantear algo Tiene que intentar De alguna de las maneras Hacer Algo en la partida Es verdad Que tiene una setup De teamfight Muy buena Si La sinergia que tiene Víctor Con Gnar Es enorme Si Entonces tiene que intentar Aprovechar Eso por todas las maneras Peque que tiene que saltar Vale Salta y está No se ve ya Es que Llega a tirar La ultimate brown O algo Para conseguir La kill Y caía Pues si Llegan a intentar Forzar ahí Un poquito A la pelea Y oye Pues si Podrían intentar Forzar Por lo menos O el flash No pero Prácticamente Era la kill Realmente Pues si Bueno Espérate Espérate Que vais Se está haciendo El dragón Se está haciendo El dragón Y lo acaban de ver Están pingando No Espérate El dragón No Si Pero bueno Se tiene que ir De la corona Y le acaba De regalar Un dragón Sin querer Al equipo Las líos Si Bueno A ver Es de viento Pero sigue siendo oro Pero es de viento Espérate El que se ve en problema Es Feky Esquivaba Que viento Como lo acaba de hacer Como lo acaba de hacer Este hombre A ver si se puede llevar No No se va a llevar Ninguna kill Quedaban La bot lane Del equipo Muy tocada Pero activan El liveo Perfecto Prácticamente Sin fallos Y el poco fallo Que habían cometido Aunque lo que activaba Feky No es lo suficiente Como para rascar Aunque sea Una kill Pues si Es lo que tu comentabas El problema Es que Bueno Puede intentar hacerlo Pero es que ahora mismo Feky Está un poquito Por detrás No es que el vaya mal Es que el problema Es que los demás Van muy por delante Entonces El problema El tiene que remar Ahora mismo Con top lane El único que va Medianamente bien De su equipo Si Realmente Y es gunar En la top lane Entonces No se Ya te digo Ahora mismo Lo tiene un poquito Complicado El equipo Y mira el daño Que tiene Galio Que no es ni medio Normal Seguramente Se ver aquí Le esfuerza El heal A dale Don Dale Dale A la R Pues dale Tú a la vida Porque espérate Y que bonito Ahora que vamos ahora Pero el tau Que no Y cae Directamente A la venta manos De Slane No Andamos si a Slane Perdón que he visto QB Digo yo Como lo ha matado QB Se ha llevado otro Si si Ha matado otro Pues bueno Ya te digo Ahora mismo Dynastic Dominando otra vez La partida A ver como lo van haciendo Vemos que se mete ahora mismo Zeki con el NAR Que falla ese pescado Ahora mismo QB Y pueden intentar Hacer algo Espérate que Anul Si está metiendo hacia adelante Va a lanzar El hechazo negro Pero falla Finalmente Van a intentar A ver si pueden Perseguir un poco A este Napoleón Le acaba de tirar La última Espérate que está corriendo Espérate que le va a meter El escudo Espérate que le va a intentar Hacer algo Pero son tres personas No se la quieren jugar Saben que tiene muchísimo daño Mira el daño Que tiene QB Madre del amor Hermoso Este chaval ¿Dónde lo han sacado? Es que va Va 8-1 Va 8-1-3 además Espérate La carta de Mocana No era mala Pero espérate Porque lo que sí Que es malo es Que homínido Coja la kill Como lo acaba de hacer Y esto es muy mala Noticias Porque ya no solamente Se está fideando QB Sino que también Se está fideando Homínido Y esta partida al menos Oye Baisa se queda un poquito Por detrás Pues sí Baisa está un poquito Más desaparecido Sobre todo teniendo en cuenta La partida anterior Que hemos visto Que ha hecho Pues oye Malas noticias Pero bueno A ver como lo van planteando Más de Mocana Espérate Se que se ponía muy agresivo Le porta en el flash Llega ya S.A. de carry Para ayudarle un poquito Y están dejando bastante Tocados Uy Pescadito por partes Y aunque lo intentaba Muy bien Este CX Y luego la ultimate Cube Y que lo hacía mejor Todavía Y que lograba la kill Prácticamente Sin despenar Pues sí La verdad que ahora mismo La idea era muy buena De CX Pero la ha tirado muy pronto Se hubiera esperado un poquito más A pesar de haber muerto Se hubiera llevado el daño De NAR Y hubiera dejado el CC Para que su equipo pudiera Haber intentado llevarse Esa kill Encima de Fizz Sí Pero Ya te digo Ahora mismo estar un poquito Un poquito descoordinado Blanlio Para estar más concentrado Haberlo a jugar Mucho más en equipo Y esta partida La verdad que se nota Por un lado El cambio del jungla Y por otro lado También se nota Eso que han estado Unas semanas Un poquito más distraídos De lo que es la liga Sí Se notaba un poquito Porque no es el juego Con el que estamos acostumbrados A ver hablar Leopard La verdad es que yo esperaba Otra cosa Pero es verdad De que por circunstancias No han podido estar Tanto tiempo entrenando Por lo que Esto se nota Se refleja El cambio de DINACI Pues haciendo un juego Cuatro personas en equipo Y QB a tu bola Pues sí Otra vez más de lo mismo Espérate que ahora mismo Quieren intentar Echar a la gente De la línea del medio Problema lo mismo Le falta daño Para ser una amenaza real Pues sí Le falta daño realmente Y es que eso O sea Realmente no van tan mal Como en el marcador de kills Como en la partida anterior Pero en cuestión de objetivos Bueno A conseguir ese dragón de viento Pero Te rentas Pues no La verdad es que no Si hubiera sido uno de montaña Uno de infernal Hubiera sido un grandísimo robo Pero también pienso Que si hubiera sido uno de esos dos No hubieran dejado a Viceizer solo Exacto A ver cuál es el siguiente dragón Porque es lo que no nos hemos dado cuenta Eso sí que es verdad De que no Infernal Mira Hablando del rey de Roma Que en un minuto 55 asoma Pues prácticamente no Este aquí ahora que se transformaba En Mega Gennar A ver si logra Realentizar a alguien En Waldox Se ve en problemas Porque Le ha empezado por un minuto Le fuerzan directamente El flash Lleva a Nurfo también Con Morgana Para intentar Cubrir la espalda Con ese escudo negro Se tiran con todo Ganpeton Relazamos sobre un minuto Y ahora se ve un poquito Contra las fuerzas Porque mira quien llega Por detrás Ese QB El que tanto miedo da Ahí le estamos viendo Que se tira Se tira sobre todo el mundo Mira el daño que tiene Llega Galio también Para levantar El pescadito Que no lo tiene Pero lo que sí que tiene Es la pasión de Brau Última Ahora también Por parte de Waldox Van a hacer mucho daño Sobre Nago León Venga Kenar Que lo expulsa todo Pero aún así Moría a mano de Omínido Siguen pegándose El land con el town Llega sobre dos personas Tienen mucho daño Siguen golpeándose Omínido haciendo lo que quiere Quieren tirarse sobre Gancedo Lo consigue con el veneno Waldox Que también va a caer Y estos dos que están aquí Seguramente también caiga uno Y se va a salvar ¡No! ¡No! Que se va a salvar! Llega Kiubi Para conseguir el ace Y muertos todos A pushear Pues sí bueno Van a pushear de hecho Y diría que van a ir a Nashor Directamente Porque pueden hacerlo Sin ningún tipo de problema Y tal y cual Como tienen la partida planteada No es para nada Una cosa Una cosa descabellada Vaya No Realmente ahora lo tienen Bastante bien enfocado Y yo creo que ya Tira Pues sí ahí vemos que Efectivamente se van a hacer Este Nashor No tiene ninguna manera Blan Leopard De pelear No tiene ninguna manera De impedirlo Y otro objetivo más Gratuito para Dynastin Más ventaja de marcador 7000 de oro Que va por delante ya Y ya así Se da el marcador de Kiubi Ya el marcador de Kiubi Ya sí se nota 23-8 Bueno 7500 Sí Bueno 7500 en oro 23-8 en Kiubi 4-0 en Torres El dragón es cierto De que no se harán quitados Al final a Daiza Pero realmente No importa tanto Tanto como si el siguiente Que es el de fuego Ese dragón sí Que hay que darle más prioridad Sí el dragón de fuego Además es necesario Para cualquiera De los dos equipos Tanto para Dynastin Para terminar de hacer El snowball total Tanto para Blan Leopard Para intentar que No vayan tan por detrás Así que es un objetivo Que se va a volver Muy prioritario Y eso es un problema Ahora mismo para Dynastin Y eso es un problema Para Blan Leopard Porque Dynastin Puede hacer un poquito De split push Y tiene disponible El buffo del Nashor Lo cual va a hacer Que el buffe aún más todavía Pues sí Y se tira de nuevo Kiubi Que quería conseguirlo Pero se pone muy agresivo Lo que sabemos siempre De lo que pega Kiubi Pero el pescadito que es bueno Llegan a Boleon Para cubrirle un poquito La espalda Mira el daño que tiene Se lleva uno Y mira como hace todo el daño La redención para curarle un poquito Pero cae otro Llega Galio también Este sí que ha caído De verdad El Taun A ver cómo en casa Va no por el fuego negro Pero no si no se falta Porque nos llevamos la Team Fight Otro Ace Que consigue el equipo De Dynasty El dragón de fuego Que sí se lo han hecho Mientras Kiubi Era el que atacaba A este tipo de Black Leopard Y ahora empujar ¿No? Pues sí La verdad que esto ya pinta A segunda partida Para Dynasty A ver cómo lo van haciendo Pero ya te digo Se les pone muy complicado A Black Leopard No, esto prácticamente Ya han terminado la partida Piensa que el primero en salir Sale en 8 segundos Así que realmente Creo que le da tiempo A tirar el inhibidor Y alguna torreta Incluso de Nexus Si no se ponen Yo creo que van a tirar Las dos torretas No, de hecho Incluso pueden intentar Terminar Acaba de revivir Ahora mismo Warlock Tiene disponible Ya la última Pero las Clasificaciones No, se van a ir No quieren forzar tantísimo La máquina Quieren asegurarse Esta victoria Sin tener Muchas pérdidas No quieren arriesgarse Tienen la partida Ya prácticamente En el bolsillo Tienen esos dos puntos Para tener en la clasificación Y no quieren jugársela Espérate que le acaba de caer El pescado encima Pero no No se van a meter No se van a meter Es para que se tiraran Para traba En plan de Oye No te vengas arriba Y bueno A ver A ver como lo enfoca Lo enfoca Pues si Lo enfoca A ver como van haciendo todos Vamos a ver si nos pueden enseñar Cuál es el siguiente dragón Si es que llega A darnos tiempo De partida Para que se hace Sería uno de viento Pero bueno Una de viento Si fuera de montaña Si fuera de montaña Pues mira Podría ser incluso Algo planteable Pero bueno Tampoco vamos a hacer Un drama Vamos a decir Sigue siendo un objetivo Sigue siendo una manera De evitar que cojan tanta ventaja Y espérate que QB vuelve a traer Uno contra uno Guadalupe Está ya cansado de QB Primer golpe Le dejas con esa poca vida Al trigger Desde que hace un próximo año Pero ya que salta Lo explota QB Que tiene todavía disponible No, tiene que morir Tiene que morir No, va a morir Va a morir Va a morir Uy, uy, uy Casi se lleva Casi se lleva a Steki Casi se lo lleva Casi se lleva a Steki Si se lo lleva a llevar Y con la maestría De ganar vida Y mana por la muerte Con los cooldown Yo creo Que se podría hacer los tres Si, se podría haber hecho Incluso a los otros Mira a Naboleon Que ahora mismo aguanta Una soberana barbaridad Y ya está La sea a través del muro Para irse Mira a lo que tiene ya Galio También Ojo Porque es que es brutal Que le acaban de encarcelar Sobre tres personas Y que no ha subido Pues si Bueno, vemos mientras tanto Ahora mismo A Omínidos Que está ahora mismo Totalmente golpeando Esa torre Se la lleva Empieza ya a golpear A esos minions Para intentar derribar Por lo menos La torre del bot Y van a ver si pueden Llevarse también Ese inhibidor Y a ver si pueden Cerrar ya partida Mira que vemos ahora mismo A Slanders por detrás Tranquilamente Si, realmente es lo que tienen que hacer Ahora están presionando En una En una Composición de Uno, cuatro Bueno, realmente es Uno, tres Porque Kiubi que llega un poquito tarde Pero llega con el TP Se tira con top Va a derretear seguramente La reacción para curar un poquito más Siguen golpeándose Se llevan a dos Ahí la ulti No puede hacer mucho Warlu Siguen pegándose Van a meterse en la fuente Para entrar sobre Y ellos van a aprovechar Y van a tirar la partida Realmente lo que tienen que hacer La torreta que ya está a puntito de caer No, mira Gragan que coge la kill Se la queda al final Vaiza Para conseguir ese KDA Un poquito más bonito Que la anterior partida Siguen pegándose Pero en eso Que cae Uno, dos Espérate que era la kill Ahí Sobrevivía Teki Chichi Y Weplay Para el equipo de Dinasti Pues sí Se llevan Esta segunda partida También muy limpia Igual de limpia Incluso más que la primera Y poco más que comentar La Liopar tiene que intentar Hacer algo Para evitar caer De esa clasificación Del top 8 Todavía están a tiempo De mantenerse Todavía quedan 5 jornadas Y a ver Que es lo que vemos Vemos ya Que van a traernos por aquí La entrevista Que nos van a traer A Ominido Primero a Ominido Veremos a ver si podemos Tener una segunda entrevista Ahí lo veremos Y a ver que es lo que nos comenta Ominido No sé si está por aquí No lo veo por el 3 Pues sí que todavía no ha llegado Pues estamos esperándole ya ¿Alguna preguntita Que quieres que le haga? La verdad es que no No veo pues Ya le hemos preguntado Muchísimas cosas Ya le hemos preguntado Muchísimas cosas Si me gustaría le preguntar Cómo se ven de cara A esta Copa Survivor Porque ya prácticamente Ahora mismo Tal como mal Y con los partidos Que les quedan pendientes Dentro del top 8 Es muy raro Que no se clasifique Es muy raro Realmente el partido difícil Que tenían ahora Era este No creo que los siguientes partidos Eran La verdad es que no recuerdo todo Pero creo que era Un poquito más Más ligero Más ligero Era un poquito más Entonces ya Si les queda Les queda Tempus Creo que les queda Black Crow También Y no sé decirte ahora mismo Cuál más le queda Lo que sea Tenemos ya que tengo aquí A Cancelo Lo tengo por aquí Así que me hace La Cortinilla Estrella ¿Canceldo es el primero El que tenemos? Sí, Cancelo perdón A Omínido Se me ha ido Así que nada Te dejo con él Y a ver qué nos cuentan Pues ahora Cortinilla Estrella Ya viene Ya se sienta Ya le tengo por aquí Ya le puedo saludar Ya se está poniendo los cascos Ahí ya no enfoca la cámara El saludo ya típico Oye Te quería preguntar ¿Cómo habéis visto En estas dos partidas? Pues la verdad es que Al principio de la primera O sea Estábamos un poco Que no sabemos Que no sabemos Si vamos a poder ganar O sea En plan No como ha sido Que al final Ha sido balón al minuto 20 Y después Nos hemos destrozado Pero la verdad es que Al principio pintaba mal Porque la figura Estaba descontrolada Pero al final Mira En una buena jugada Eso ha decidido Yo te quería preguntar Un poquito En plan ¿Qué realmente Lo que creéis Que os puede venir más mal En las siguientes partidas ¿Tenéis algún fallo? ¿Creéis que Con la composición Que tenéis ahora mismo O podéis prácticamente Plantarle cara a cualquiera? Por ejemplo Es que mira Vice ha empezado La primera La ha reventado al sol Y la segunda Se la ha ido a la pinta Y la ha complicado Y también siempre Tenemos el factor Q O te la carrilé Como ahora O te la pierdes solo Claro El tema de que Ubi Ya le he preguntado A tu compañero Todos opinan lo mismo Realmente Que haga su juego Y después ya se venderá Con nosotros Claro Él siempre juega lo mismo Entonces No le vas a pedir Que juegue una Syndra Te la puedes sacar Pero no es lo suyo Entonces Pues mira Jugamos ¿Hay confianza en el equipo? Sí, claro ¿Hay confianza? Sí, sí, sí Yo te quería preguntar también La botlane Como se te ha visto Muy seguro de ti mismo Yo te quería preguntar ¿Hay alguien a quien le tenga Un poquito más de respeto Y con quien quiere jugar Un poquito más metido Bajo torre? Porque incluso En la primera partida Que si está un poquito Bajo torre En el momento en el que podías Te tirabas hacia delante Y claro Además En la segunda Sobre todo con Twitch Que lo he podido sacar Y vamos Si tiene una línea Gratuita Bueno, gratuita Morgana al fin y al cabo No te mete mucha presión Entonces Siempre tiene esa facilidad Pero no Sí La verdad es que Si puedo Si estoy confiado Voy para adelante Así alguna DC Por ejemplo Neo Sí ¿Neo te da un poquito Más de respeto? Sí, respeto Y yo te quería decir Aparte de Twitch ¿Hay algún pico Un poquito más Que tú digas Oye Voy a jugar esto Para divertirme O voy a seguir Tienes metas Pues a lo mejor No quieren que lo saque nunca Pero yo siempre Apuesto por Yasuo A DC ¿Yasuo a DC? Pero no me lo dejan ¿Por qué? No quieren No confían en mí O sea Confío en Qubi Pero no confían en ti Con Yasuo no Bueno Sabemos que Para las próximas sesiones De Gankeame de Luz Y Salseo Survival Vamos a tener que tratar Este tema Porque un poquito Oye Sí, sí, sí Yo al final Tengo claro que en algún partido Lo voy a sacar Oye Pues eso está muy bien No sé si tenemos No Pues directamente plan ya Que nos vamos a despedir por aquí La jornada Bueno ¿Entras tú? Vale, entramos Vamos a despedir ya Homínito Un placer haberlo tenido por aquí Cortenillo de Estrella Para que llegue mi compañero Seis fitter nuevo Y aquí está A ver, a ver, a ver Que viene A ver, que viene Que guapo eres niño Siéntate a mi lado No te quieres despedir No te quieres despedir Ni en un segundo No No voy a despedir de ti Así que nada Ya hemos terminado esta jornada Número 10 Vamos a hacer un pequeño repaso Rápido Esta jornada número 11 Tenemos como posibles Enfrentamientos Bueno, si no Tenemos enfrentamientos En la primera jornada ¿También no está bloqueado? Lo tenemos por ahí No, pero digo ¿Todavía no está bloqueado? ¿Todavía se puede encontrar por ahí? No, todavía no se ha abierto La votación Eso No es maga de spoiler Ah No es maga de spoiler Ojo al partidazo Tempus Gaming Contra New Game Squad Uff Y Black Crow Contra Sin Utsin Uff El sábado en el primer turno Tenemos New Hope Contra Black Shadow Y espérate que este viene El que va a hacer temblar El polo digital Espérate, ¿cuál es? Dynasty Contra Pup Señores Solamente quiero decir una cosa Se tienen muchísimas ganas Pero espérate Que es que luego Que no termina aquí la cosa Espérate En la siguiente ronda Tenemos Del 7 a 9 Tenemos Rastus September Contra Elo del Sur Uff O Team Server West Contra Black Leopard Y ahora cuando yo os digo a todos Señores ¿Qué partido queréis ver? Entráis en Twitter Vamos a poner la encuesta Seguramente el lunes O el martes Votad 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 Que veamos los partidazos Que queréis decidir Porque lo decidís vosotros Ahora mismo estos partidos Exacto Esto es para vosotros Esto es por y para la gente Así que señores Entrad en Arroba Survival Málaga Y votad los partidos Que queréis que se vean Los que más ganas Tenéis de espectáculo Donde salga vuestro compañero de clase Donde salga vuestro novio Donde pues todo lo que tú quieras Donde queráis Y si me tenéis que entrar en Twitter Votáis la opción Que vosotros prefiráis Y nosotros el jueves Confirmaremos seguramente Cuáles son los partidos Que tenemos por aquí Si no el viernes por la mañana Así que no me queda nada más Que deciros Recordamos que tenemos disponible El evento que tenemos El sábado que viene Que después del jornadón Que podemos comernos el sábado Ya ve Gozarlo aquí con los ordenadores Se dice pronto Así que yo creo que ya No tenemos mucho más que comentar Así que nos despedimos por aquí Nos vemos la semana que viene Con más Survival Mejor a las 5 En este mismo canal En el juego digital El viernes que viene Venirse señores Os estamos esperando Y la semana pasa muy rápido ¿Tú sabes cómo pasa de rápido? En un suspiro Prácticamente Ya de ya Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!